Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, culebras y mosaicos. Aquí estamos en el quinto creo episodio de Outlast. En el episodio anterior lo que hicimos fue de alguna forma evadir o eludir al Gordon Flongranduion, Homer Simpson zombificado. Y también nos mataron los gemelos aquellos que llevaban rato queriendo darnos por detrás. Y llegamos a esta zona. Y mi problema es que resulta que gracias a la cámara tenemos que registrar ciertos eventos que van sucediendo. Lo que pasa es que yo todavía por causa de la naturaleza o por otros factores. Coño. O no he registrado al Gordon Flongranduion y he leído que se trata de Chris Walker. El cual no es bienvenido aquí. Aún así voy a intentar continuar. Llegamos a esta zona y por allí no había nada. Allí estaba la zona de reclusión oscura donde encontrábamos al compañero Homer Simpson. Pero nada más. Así que vamos a mirar rápidamente por aquí. A ver si hay algo de interés. Y tengo que fijar mejor la puñetera cámara. Que siempre pasa algo. Vale, una batería. Bueno, no puedo cogerla. Tengo 10 de 10. En el episodio anterior no tenía 10 de 10 ni de coña que yo sepa. Parece que cuando guardas se regeneran. Y eso también es un punto en contra porque pierde realismo. Pero no pasa nada. Esta puerta yo ya la había comprobado, ¿cierto? Así que la vamos a dejar de lado. Y vamos hacia allí. Todo esto se está volviendo cada vez más siniestro. Pero no me hace gracia. Estoy escuchando algo. Ahí hay alguien. Supongo que esto se abre. Lo sabía. Vale, por aquí no creo que se abra nada. Lo sabía también. Tenemos que ir a esta zona. Que yo no lo... Coño. No lo registré, pero Chris Walker, el gordinflón, le arrancó la cabeza a este. ¿Qué cojones? ¿Que quieres ayudarme? Sí, ¿no? Los cojones. ¿Qué cojones quieres tú? A ver, a ver, espérate. Este hombre está excitado. Sedoso. Pareces tan sedoso. Déjame que... Tengo que contarte un secreto. A ver, voy a hacerle caso. ¿Hola? Hostia. Vale, no me hace nada. Eh... En principio. Pero ya te digo yo que... ¿Tienes picor? ¿Te pica algo? Si aquí todos os rascáis, no sé qué cojones hacen con vosotros. Está vendado este chico. Este prisionero. O enfermo. Es una mezcla. De ambas. Vamos a ver qué hay por aquí. Estoy investigando los cuadros. Ay, los cuadros. Las celdas. ¿Qué cuadros? ¿Qué cojones digo? Que sí, que te calles. Que siempre dice lo mismo. ¿Y este? Vamos a intentar abrir. Estaba claro que no. Solo necesito... ¿Qué cojones te pasa? No te preocupes. Que estás a salvo conmigo. A ver, ¿hay algo por aquí? Sí. Joder. Tengo tanta batería... Que ni siquiera puedo recoger esa. No es culpa mía que tenga muchas, ¿no? Solo oigo los pasos de él, ¿no? No tengo ni idea. Pero que sí. Espérate, a ver si se abre esta. ¿Me está persiguiendo? ¿Me está siguiendo, mejor dicho? ¿Que no hay nada? No sé por qué me sigue. Si yo soy inofensivo y soy distinto a los demás. Simplemente soy un inspector. Dije que podía vender... ¿Qué cojones? ¿Qué hablan? Detendrán a World Rider. Sí, World Rider. Es el causante de todo. No te preocupes. Ya le daré su merecido. A esta puerta no se abre, ¿no? No da la opción, ¿no? Fuera, entonces. No te preocupes. Nadie lo sabe en el código. Cuidado, China. Este tío. Está contando su cronología. Claro que sí. Coño. Nos queda una celda. Pero... No sé. ¿Qué cojones? No hay nada por aquí. Entonces. Tiene que haber un hueco por aquí. Un camino secreto. O especial. Y esto no se recoge, ¿no? Es otra carta. No entiendo qué hacen aquí. Vale, vale. Perfecto. Aquí en principio no hemos de registrar nada, ¿no? Tengo que saber salir de esta zona. Si no... Me veo aquí bloqueado. Y no es plan. Pero no he visto ni siquiera una... Ninguna puerta secreta ni nada. Tiene que haber algo. Convencido estoy. Estoy muy convencido. Voy a regresar. A ver si por aquí se me ha olvidado algo. Aquí nada. Vale. Antes de irme voy a recargar. Y voy a coger la otra batería que estaba aquí. Sé que había una batería ahí. ¿Eso brilla? Vale, aquí está. Así. Aprovecho la ocasión. Aunque me había dejado otra. Que ahora mismo no sé dónde está. Pero no importa. A ver si por aquí he de ir. Joder, no tendré que volver, ¿no? No, 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 no lo sé. Es que... Seguro que me lo encuentro. Seguro, vamos. Pero por aquí no. ¿Qué he de hacer? No me digas que tengo que volver. A ver, espérate. Silencio. Dios, no me gusta ir ahí. Si me quedo callado, aviso. Perdonad, pero... Es incómodo. Está inactivo esto. Esto ya no se abre. Me voy. Nunca me ha gustado esa zona. Desde el episodio anterior que no quiero saber nada, nada, nada. Joder, ha sido un momentito denso. Pero no sé qué tengo que hacer. Ahí están las duchas. Pero yo creo que ya no tengo nada que hacer ahí. Oye, en serio. Se me está olvidando algo. ¿El qué? ¿Tú qué? ¿Tú quieres algo? ¿Tú quieres algo? A ver. Debe haber una mierda salida. Cojones, maldita sea. No encuentro nada. Estamos perdiendo el tiempo ya para comenzar el puñetero vídeo. La parte positiva es que... Aquí no hay nada que pueda, en principio, afectarme, ¿no? Coño. Es incómodo. Es muy incómodo este sitio. Pero comparado con lo anterior, es bastante relax. A ver. Pero no, no, no. No sé qué hay que hacer. ¿Y si hay una trampilla o algo debajo de alguna... Algún dormitorio de estos? No, 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 no. ¿Y tú? ¿Tú tampoco me ayudas? Vale, aquí se puede subir. Joder. ¿En serio? Tanto que me ha costado ver esto. A veces no pienso, ¿eh? A veces no pienso. Venga, va. Se quiere pillarme. Vamos a acercarnos. Nada, no nos hace nada. Perfecto. Todo esto está muy oscuro. Sí, correcto. Vamos a ver si hay algo... ¿Y ese? Está haciendo sus necesidades. Así que no vamos a perturbarle. Vamos a dejarle tranquilo. Y relajado. No quiero saber nada de él. Nada por aquí. Perfecto. Conjunto de celdas. Enfermos por todas partes. Este es... ¡Oh, no! Lo sabía. Es que lo sabía. Vale, vale. Mueve el ratón, mueve el ratón, mueve el ratón. No quiero el problema de antes. Toma. ¿Qué cojones? ¿Te duele? ¿Te ha dolido? No lo sé. Vamos a intentar. No sé ni para qué pruebo abrir. Si luego no se abre nada. ¡Coño! Quédate ahí. Tranquilidad. Hay una puerta. Nada más. Mucha celda, pero poco interés. Y aquí... Otra. No hay nada aquí. Tampoco. Ahí hay alguien. Seguro que me empuja. Seguro, vamos. Seguro no. 100% que me empuja. Oye. Sigue en desarrollo... Sigue en desarrollo. El experimento sigue desarrollándose. ¿En serio? Vale, ¿y ahora? ¿Qué cojones? Ah, se puede saltar. Hostia. Perfecto, perfecto. Joder. Cuanto parkour. A ver esto. Dos de... San, san, san. Perfecto. El doctor me dijo una vez que si mostrabas muestra nuestra tecnología a un hombre de las cavernas pensaría que era magia. Y que si muestras magia a un hombre moderno pensará que es tecnología. Sí, señor. A ver, una nota. Eh, J. No, no. Es un documento. Es que la del doctor Gernicke. El doctor Rudolf Gernicke, de 90 años, falleció el 28 de febrero realizando el trabajo al que dedicó su vida. Nacido en Múnich en 1918, se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a Alan During, pionero de la computación. Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán, emigró a Estados Unidos en 1949 con un visado del Departamento de Estado. Mieras décadas de investigación gubernamental y los álamos de... Lo llevaron a Nuevo México. Se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos. Llegó a Colorado con el Nuevo Milenio para dedicarse a labores benéficas. Ta-ta-ta-da. Sí, para la Corporación Murko. Fue un auténtico filántropo de espíritu generoso. Y no tenía familiares. Muy bien. Cuánta basura. Qué asco. Todo muy pútrido. Pero el ambiente me sigue encantando. Vale, hay unas escaleras aquí. ¿Hay algo? Porque mucha celda y alguna debe tener algo, sí o sí. Solo sé que me estoy quedando sin de esto. Vale, puedo ir hacia arriba. Así puedo cotillearlo todo. Vale, está inactivo. Antes de avanzar. Aunque ahí no puedo avanzar directamente. Me pueden ir dando. Vamos al bloque superior. A ver si hay algo. Aparte de algún que otro susto, te retorcerá hasta... ¿Quién me retorcerá? ¿Qué dices tú? Le reto. ¿Qué? ¡Catetos! Venga, va. Continuamos. Y a ver por aquí que hay. A ver si hay alguna batería más. Porque estoy perdiendo el tiempo en las malditas celdas y... Las baterías siguen consumiéndose. Entonces le pueden ir dando por el ojal. Y aquí. No hay nada tampoco. Bueno, aquí hacen sus necesidades. Y me puedo ocultar. Pero aquí parece que no sirve. Coño. ¡Coño! ¿Qué cojones le pasa a este? Vale, a ver. Baja. No me persigas. Coño. ¿Qué le pasa a este? Qué agresividad. ¿Quién anda ahí? Este es muy agresivo. Este tío es muy agresivo. Ahí te quedas. No me haces falta. Vale, le dejamos ahí. Otra vez. Qué pesado. Bueno, ya no me persigue. No me puede perseguir. Espero que no me lancen de aquí. Lo sabía. Es que lo sabía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que mover, hay que mover! ¡Hostia! Dios, Dios, Dios. Es que lo veía venir. Es que lo veía venir. Lo que no entiendo es cómo el protagonista se atreve a hacer estas cosas. Vale, nada por aquí. No. No puedo salir ya, ¿no? Vale, tengo aquí un espacio. Cojones, qué asco. A ver, he visto algo aquí. Coño. Ven con papá. El doctor me dijo que una vez, si mostrabas nuestro nombre... Ah, vale, sí. Nada más por aquí. Vale, voy a recargar la batería. He gastado tontamente una. En tonterías. Vamos a salir. Vale, y salimos. Correcto. Vamos a apartarnos de esta zona un poquito. ¿Qué? Siempre dicen lo mismo. Así que no me sorprenden en nada. Por lo menos se va guardando automáticamente. Y eso es algo que me inspira a continuar. Vale. El riego sigue hacia abajo. Antes de bajar voy a mirar un poco rápidamente la zona esta. No hay nada. No sé para qué tanta celda si no tiene nada. Es que no entiendo. Bien, 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 bien. Una batería. Perfecto. Cojonudo. Antes de irme nunca viene mal tener alguna batería más. Tengo 10 de 10. Voy sobrado, ya lo digo. Y por aquí nada, ¿no? Muy bien, cojonudo. Cojonudo. Hostia. A ver, vamos a bajar. Descenderemos por aquí. Por las siniestras celdas. Coño. ¿Y eso? Uy, qué mal rollo. Qué mala pinta tiene todo esto. Estoy en la zona que estaba antes. Vale, sí, sí. Por aquí desciendo. Coño, una nota. El término Wall Rider está por todas partes. Markov está realizando un experimento denominado Proyecto Wall Rider. Pero los pacientes hablan sobre el Wall Rider como si fuera una presencia física. Un espíritu demonio. Algo que encontraron en la montaña. Lo consideraría un delirio esquizofrénico. Pero creo que acabo de ver algo. Quizá ha sido un fallo de la cámara. O quizá este lugar está acabando conmigo. ¿Has visto algo? ¿En serio? ¿Qué coño has visto? Desde luego queda bastante asco esta zona. Lo único que sé es que si... ¡Uy! He escuchado algo. No sé si era un trueno. Pero si están estas... Butacas aquí es por algo. Vale, a veces hay que quedarse en silencio. Mínimo para tener una idea de... Del sonido ambiental. Vale, vale. A ver, aquí hay una puerta. Que no se abre mejor. Así hay menos camino que tomar. Pero siguen viendo butacas. Taquillas. Que le pueden ir dando. Uf, chaval. Qué mal rollo. Pero esta sangre, ¿de dónde sale? Hay un sangre excesiva aquí. Voy a alejarme de la cámara un poco. Bueno, no. Aquí hace falta. ¿A qué va a hacer falta? Uf. Esto es muy amplio. Seguro que voy a tener que correr. Es más. Si en algún momento me quedo callado, perdonad. Disculpas nuevamente. Pero es necesario... Al menos escuchar si hay... Pasos. Si hay pasos significa... Que hay alguien. Y si hay alguien, eso no es bueno. Rápido, rápido. Coño. Sustito. Vale, esto es otra batería. Perfecto, me ayuda a saberlo. Así que, antes de irme, la podría utilizar. Para recargarla. Porque creo que aquí arriba no voy a volver, ¿no? A lo mejor sí. Voy a avanzar. Esto ya empieza a ser muy oscuro. Demasiado y siniestro. Uf. Qué lugar. Estamos en la parte inferior del manicomio. Esta es la típica zona donde alguien ha excavado... Por hacer la puñeta. Caigo, caigo, caigo. Sí, sí, caigo, caigo. Caigo. Caigo con estilo. Y ahora tenemos que seguir cayendo. Esto es como... Amnesia de dar descen. Hay que descender. Desgraciadamente. Es lo que me pone... Hablando vulgarmente. Pero es lo que hay que hacer. Vale, ya hay luz. Por aquí no hay nada. De última hora. Voy a averiguarlo. Coño. Contra forma de salir de las alcantarillas. Vale, tenemos que salir de aquí. Vale. Vale, por aquí no hay camino. Perfecto. Tenemos que ir hacia la luz. Y eso también es bueno saberlo. Pero si hago ruido, despierto... Sensibilidades. Vale, por ahí se puede ir. Por aquí hay caminito. Estamos ahora mismo en las alcantarillas. ¿Qué hacemos aquí? No tengo ni idea. Vale, por aquí podemos saltar. Y por aquí hay algo. Nada. Perfecto. Me gusta, me gusta. Voy demasiado rápido. Yo estoy convencido que en cualquier momento va a saltar algo. Y me voy a echar para atrás y me voy a cagar en todo. Vale, por ahí nada. Por ahí. Hostia, hay un cadáver ahí. Uh. Uh. Espero que no se mueva. Pero está en la posición típica de saltar para adelante y asustar. Y yo con mis pelotas voy a averiguarlo. ¿Sí? ¿Hola? Vale, este me va a perseguir. Cien por cien. ¿Sí? Quieto, 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 quieto. Vale. ¿Nada? No, perfecto. Parece que no hay moros en la costa. Y hay algo por aquí. Esos gritos, ¿qué cojones son? Y sí, he de recordar que no puedo... Coño, hay camino. Hay camino de sobra. Hostia, no, 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 no. Esto está para... Para huir de alguien. Es que cien por cien, vamos. Vale, no voy hacia aquí de momento. Pero esto está... Esto está más que visto ya. Es evidente todo esto. A ver, voy hacia la luz. Que me da más confianza. Aunque me pueden ver antes, pero... No hay batería. ¿Hola? ¿Escuchado algo? Joder. Vale, hay documentos. Ahora lo miro. Voy a inspeccionar todo esto. Hay escaleras que no puedo tomar. He de recargar la batería. Vamos a leer. A ver, ¿qué nos cuentan? N. No, joder, J. El Evangelio de la Arena. A ver, dale. Garabateado el lápiz en la parte posterior del formulario de admisión. La caligrafía concuerda con las muestras del paciente Padre Martin Archibald. Este dios es real. Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saul eran miedo. Pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo de Ghoul Raider. El Evangelio de la Arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada. Recibir una revelación y no transmitírsela al remaño en el ante este lugar. Interponerse en el camino de la salvación es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande. Vale. Aquí hablan metafóricamente. De forma asustadiza. Pero a mí no me impones. Y por aquí he de recargarla. Me cago en la hostia. Si no, no veo mucho más allá. Ahora sí. Eso es realismo puro, eh. Lo de la cámara. Vale. Por aquí nada. Entonces, si no me equivoco, solo me queda este camino. Y este hueco, este camino tan estrecho está únicamente para que a la hora de escapar sea todo más perturbador. Es que lo han hecho así a propósito. Y es un punto a favor, pero... ¡Muño! Nuevo objetivo. Gira dos válvulas para descargar el agua. Vale. Tenemos que girar dos válvulas. Vale. Antes de bajar, vamos a mirar por aquí. Si hay algo... A ver, un momento. El plano este. Ahora mismo estamos... ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿No me lo pone? Vale. No soy adivino, así que vamos a dejar el plano aquí. De lado. Que te den. Vale. Tenemos que girar dos válvulas. Y seguro que durante ese giro hay alguien. Y tengo que girar yo. ¡Coño! Madre mía. Joder, no. No me hagas esto. ¡No! El gordo. No hay suficiente, ¿no? No había suficiente con el gordito. El problema... Es que aquí se ve todo, joder. Se ve todo. Hay luz. Hay luz por todas partes. Vale. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ir hacia allí 100%. Podría descender. Vale. Si voy... No, tengo... El problema es que he de girar. Para poder enchufarme aquí. Y eso es un segundo o dos de pérdida de tiempo. Llevo 22 minutos grabando. Puedo dejarlo perfectamente aquí. ¿Por qué no? Para sufrir más. Vale. A ver. Quiero investigar un poco esta zona. Vale. Cojonudo. A ver, por aquí... A la izquierda no hay camino. Y a la derecha sí. Vale, aquí salgo a la zona de antes. ¿Para qué cojones me he metido aquí? Vale. Por lo menos... Bueno, sí. Esto me lo ponen para poder escapearme de él. ¿Dónde está? Es que si no sé dónde está, no voy a continuar. Estoy por dejarlo aquí. Y si lo dejo aquí... Será un morbo para el siguiente episodio. O sea, un punto a mi favor. Llevo una hora y 19 minutos grabando... Con la cámara del juego. A ver, eh... Voy a salir. Vale, me he metido desde ahí. Como cojones me ha visto, tío. Pero, ¿cómo cojones quieren que yo haga algo aquí? Pregunto, eh. Malditos... Capullo. El obeso de los cojones, míralo. Vale, eh... O sea, si salgo, él, por arte de magia, descubre que he salido. No me jodas. No, no. Voy a dejar que se vaya hacia allí. Vale, silencio, dejadme. Corre, 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 corre. Corriendo no sé qué consigo. Madre mía, este es un lugar amplio, amplio de cojones. Y de pelotas, tío. Vale, por aquí también puedo pasar. Oye, esto es enorme, eh. Lo voy a dejar en el siguiente episodio porque llevo ya 25 minutos. Y... Así le dejamos el morbo, ya digo. Vale, aquí hay una válvula. Cojonudo. Perfecto, me gusta, me gusta. Me gusta que hay una válvula. Sí, señor. Vale, vale. Nos falta otra. A ver. Un momento. Perdonad porque no hablo, pero... Ya sabéis lo que sucede, ¿no? Cuando haces algo. Vale, no hay nada, ¿no? Por aquí. No. Oye, eh. Oye, este tío está menadivino. Y sabe que cuando he manejado algo... Eh... Viene... Al lugar... Desde donde proviene. Vale. Seguro que... Es que estoy 100% convencido de que va a venir por aquí. Seguro que esta zona conecta con la otra. Vale, llevamos una válvula. El juego engancha ahí. Joder, dejarlo, pero... ¿He escuchado algo? Sí, 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 sí. 100%. Hostia, estoy entre la locura y la muerte. O sea. Vale, gente. Voy a dejar el episodio de aquí. Lo que no sé... Es si... Es si... Coño. ¡Coño! Pero, tío, ¿qué haces? Si no me has visto. Pero, tío... Vale, ¿dónde voy? Corre. Corre, corre por tu vida. Corre, 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 corre. Hostia, maldito capullo. Vale, aquí estoy seguro. Joder. ¡Madre mía! Vale, voy a dejar el episodio aquí. Creo que para el próximo, desgraciadamente, como cuando... Bueno, guardar y salir, no sé si significa que... Esto ya lo habré retocado. Porque cuando comienzas el juego Outlast, no, o sea, lo guardas y al continuar en una próxima partida, o sea, lo quitas y cuando lo vuelves a retomar otro día, pues generalmente te dejan en una zona distinta. Y no sé si tendré que volver a este lugar. Voy a confiar en que no. Si no, me voy a cabrear. Pero, desde luego, que no quiero tener más experiencias con este... Gordinflon, toca pelotas. Por lo tanto... Voy a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado bien. Es que no lo he visto, coño. No lo he visto. Vale, lo voy a dejar aquí. Ahora mismo no sé dónde está, pero espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado y no sufráis como yo. Pero bueno, poco a poco, todo a su tiempo, acabaré con él de alguna forma. Lo peor es que te coge rápido y te jode. Bueno, adiós, señores. Disfrutad de vuestros días, pero sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima. Joder, espero no tener que regresar a esta válvula. Adiós.